Hola, me llamo Ricardo Jornet Genestá, vivo en Matoró, una ciudad cerca de Barcelona. Tengo 46 años y soy socio de Sumenergía desde el principio. He estudiado Administración y Dirección de Empresas y también estudio un máster en Eficiencia Energética y Energías Renovables. A nivel laboral, primero soy emprendedor y así a nivel de temas que puedo destacar, pues en el año 2007 hicimos un restaurante que hicimos una fuerte apuesta por la sostenibilidad. En el mismo restaurante, en el año 2013, hicimos una instalación de autoconsumo que en aquel momento fue conocida porque se decía que no se podía hacer autoconsumo y yo participaba en la Comisión de Autoconsumo de Sumenergía y también con la ayuda de amigos expertos encontramos la manera de legalizar la instalación y de ayudar a que se hicieran más instalaciones de autoconsumo. Y bueno, me gusta compartirlo porque sin el apoyo ni la sensación de comunidad que ya teníamos en esos primeros años estando en Sumenergía, creo que esta victoria hubiera sido posible. A nivel laboral, actualmente estoy trabajando en Summobilitat, que es una cooperativa de movilidad sostenible. Principalmente ofrecemos un servicio de movilidad eléctrica compartida y bueno, somos una cooperativa que estamos replicando lo mismo que ha hecho Sumenergía en el campo del mercado eléctrico, pues nosotros queremos hacerlo en la parte de movilidad. Somos cooperativa sin ánimo de lucro y también somos cooperativa de consumidores. Bueno, a nivel de Sumenergía es un proyecto que me encanta y bueno, quiero proponer mi candidatura al Consejo Rector porque creo que vienen unos años muy importantes a nivel de transición energética y creo que hay muchos campos que se abren. Principalmente veo tres áreas que puede haber cambios importantes. Uno es el tema de las comunidades energéticas. El segundo sería el tema del autoconsumo y los proyectos de generación colectivos. Y después el tercer tema es el de la movilidad eléctrica. Y en el fondo también es un momento que está claro ya que el cambio climático es una realidad y que la transición energética es totalmente necesaria si no queremos que el cambio climático nos traiga una realidad mucho más dura. Sumenergía estamos en una situación muy buena para ayudar en esta transición y en este cambio de modelo y quiero ayudar y empujar para que entre todas consigamos este cambio tan necesario y por esto presento mi candidatura al Consejo Rector. Muchas gracias y felicidades por todo el trabajo hecho.